El confetismo oribundo de una boda Ha salido a refugiarse en una herida Que por más que se apresura ya no logra hallar la salida Pero igual yo te llevo a todas partes No hay infierno que termine en las cenizas Si me pierdo en esa brújula prohibida que sea con tu risa El frío se hace un nudo en tu frente Y se corre entre la arena movediza Ver la página volteada de esta historia será como brisa Y es allí que te veo Se me oculta por esa bufanda color enredo Imaginando si el azul de la respuesta Dejará de abatirnos a todos con su ruego Pues la noche ha guardado tu corazón Es la estancia más tibia y más suave Donde hila su miedo Donde enreda su enredo Y es allí Que te veo Se me oculta por esa bufanda que oculta un desvelo Y en otros ojos Veo a los abatidos Y tu nombre dejó de sonar hace mucho Hace tanto Hace tanto Valgas de tres promesas incendidas Me oculté entre los nudos de tu sombra Al espacio de algún crucifijo Habrá quien te nombra Nunca dije que te quiero Para que complicarme más la vida Es que acaso ya no hay más alcohol Pa' olvidar mis mentiras La ventana de los cíclopes un día Se alzará entre las tierras arenosas Derritiendo sus vidrios espías entre las cenosas Enredado en bufandas ardillas Como una serpiente de sal Que hablará de emergencias Y un día La vida se irá Hilario Niño en la brosa